Cada 28 de octubre, cientos de creyentes de San Judas Tadeo acuden a la parroquia ubicada en la colonia La Cañada para manifestar su agradecimiento al santo por los favores concedidos. Al respecto, el padre, Fray Miguel Velasco, señaló que desde anoche comenzaron a llegar a la iglesia a dejar flores, veladoras y llevar serenata. Pues esta fiesta despierta mucho interés en la gente, ¿verdad? Porque la gente, pues a pesar de los problemas que pueda haber, tiene bastante devoción a las imágenes, a los santos, en especial a San Judas Tadeo, por casos y situaciones difíciles que han tenido en su vida y que Dios ha solucionado o ha favorecido la mejora o la solución de sus problemas y ellos le tienen mucha, mucha devoción. Por ejemplo, el día de anoche, ¿verdad? Viene mucha gente, gracias a Dios, y agradecidos a traerle serenata. Indicó que hoy a las 17 horas se realizará una peregrinación en honor al santo de las causas difíciles por las calles aledañas a la parroquia. A las 5 de la tarde tenemos la peregrinación, ¿verdad? Con la imagen por algunas calles de la colonia, de la parroquia. Entonces, a las 5 de la tarde partimos del parquecito que está por la calle Berlín y luego regresamos a las 7 aquí a la parroquia y tenemos la misa de función a las 7 de la tarde. Y seguimos, ¿verdad? Con la verbena popular, la kermés y la convivencia, ¿verdad? Que se tiene en este día para celebrar, para terminar, pues la celebración de San Julio. Yo les insisto a la gente, ¿verdad? Que el éxito de nuestras fiestas depende en las conversiones que se dan, en las confesiones que se celebran y en las comuniones que se realizan, ¿verdad? Entonces parece que ha habido una aceptación de la gente y gracias a Dios tenemos mucha participación. En la iglesia fue posible observar a los feligreses con sus niños ataviados con la indumentaria del santo, llevando arreglos florales y portando algunas réplicas de San Judas Tadeo. Pues lo traigo más que nada porque se llama Tadeo, ¿verdad? Por eso escogimos el nombre. Mi esposa es muy dévota de San Juditas, ¿verdad? San Juditas milagroso. Este... Y pues cada año ya cumple dos años, es el segundo santo que lo traemos. ¿Verdad? Esperamos que San Juditas nos cumpla, traerlo muchos años más. Gracias a Dios, primeramente, y a San Juditas Tadeo por tenerlos a nuestros hijos. Pues más que nada yo me hijo con bien, ¿verdad? Porque pues duré, duramos ocho años, yo y mi esposa sin poder tener familia y pues gracias a Dios nos consiguieron la dicha de ser papás. Y pues ahora tiene dos años mi hijo y el primer año y ese año también ya le hemos traído a su estirito de San Juditas Tadeo para dar las gracias nada más. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz. Gracias. 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 Gracias.